Dentro del mundo de los complementos masculinos la bandolera para hombres quizá es el accesorio más versátil ya que te define conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás esta temporada lleva tu bandolera multifuncional en cualquier ocasión para liberar los brazos y tus bolsillos de tus pertenencias personales vamos a tener a mano la gafas del sol, el móvil, la cartera y espacio suficiente para otro tipo de cosas las bandoleras son el accesorio que estás buscando para conseguir un plus de funcionalidad y de estilo en cualquiera que sea la ocasión pero mucho antes te quiero compartir algunas de las curiosidades sobre el origen de este bolso moderno antiguamente llamado bandolera, bolso de hombres, totes de asa, regulables, complementos, etc. entonces quédate en el vídeo se cree que el bolso tiene su origen en el mismo momento que el hombre tuvo la necesidad y la habilidad para transportar cosas sin necesidad de usar las manos se ha estudiado que el uso del bolso tiene su origen en la prehistoria al igual que el calzado en este mismo momento es cuando se comenzó a crear digamos armas prehistóricas, elementos estéticos y trabajar las pieles para cubrirnos del frío cuando el hombre iba a cazar se necesitaba un elemento para transportar sus puntas de flecha o donde guardar las pequeñas piezas de caza o alimento que iba recolectando y su evolución ha sido paralela a la propia historia del ser humano se llama bandolera a la banda digamos antiguamente de cuero que puesta sobre el hombro cruzada como la llevo yo ahora mismo por tanto y por detrás de modo que sus extremidades quedaban digamos libres en la antigüedad se usaban las bandoleras para llevar en ella el arma, un fusil, una carabina, espada, bayoneta o bien otra pieza de armamento que llevaban antiguamente como elementos de frascos cartuchera, bolso de granadera u otro elemento que se veían en la segunda y primera guerra mundial en la actualidad famosos futbolistas, estrellas de rock, del cine crean tendencia con este tipo de bolso de hombro ya que han puesto otra vez en el candelero este tipo de complemento masculino la bolsa de hombro de luna vas a llevar en el interior tus pertenencias más preciadas desde el aula de la universidad a la oficina incluso hasta la profundidad del desierto o las playas desérticas de Bali la correa es ajustable, tiene una longitud de 125 centímetros para que se ajuste cómodamente a través del torso y la coloque sobre el cuello la bolsa se cierra de forma segura con las dos sebellas que tiene para que permanezca cerca de tu cuerpo por lo que nunca tienes que preocuparte por perder esas pertenencias en este amplio compartimento interior que tiene aproximadamente un volumen de 10 litros tiene aquí otro bolsillo todas las partes de la bolsa están fabricadas con una luna 100% de algodón que es lo suficientemente dura se nota que es un material grueso, resistente para que soporte ese día a día tanto en el viaje como para el aventurero más extremo también para nuestros viajes en el autobús tanto si vamos a la universidad como si vamos de mochilero informar en la ciudad está disponible en diferentes tonos en el interior que vamos a poder llevar en el interior vamos a poder llevar por ejemplo en nuestro bolsillo aquí de Saloga nuestra libreta el móvil diferentes bolígrafos para apuntar importantísimo ahora que entra el calor por ejemplo una botella térmica que tenga un buen tapón de cierre y al ser térmica nos mantiene frío caliente esprayante de mosquitos estas pastillas que se están poniendo ahora muy de moda que son unas pastillas para limpiarnos que con un poco de agua se amplían y podemos hacernos una buena limpieza y por supuesto nuestro kit para el día a día de anti-covid aquí en el lateral en este bolsillo más pequeño podemos tener llevar por ejemplo nuestra multiherramienta en este color he cogido una nueva en color azul la nueva de Edelma es el modelo Free con imanes mucho más fácil mucho más amplia de abrir para nuestro día a día aproximadamente las medidas son de una longitud de 30 por unos 24 y unos 12 centímetros y tiene un peso en vacío de unos 415 gramos espero que esta información os haya servido de ayuda como siempre os agradecemos y si no estáis suscritos os recomendamos que os suscribáis un saludo